Hola a todos. Somos lunes y el lunes es el día de hacer una reacción a Encuentro en el Estudio. Bueno, por lo menos lo que decidí hace una semana y me apoyaron en esta elección. Tengo una lista de encuentros en el estudio gigantesca con un montón de artistas, pero después de lo enjejo la semana pasada, yo tengo que seguir con la primera lista y creo que uno de los primeros encuentros en el estudio que me recomendaron fue el de Pedro Aznar, porque me acuerdo muy bien lo que me pasó con el señor Aznar, que fue descubrirle en mi primera reacción a Charlie García, la primera primera, y escuchar así un bajo increíble y en los comentarios después todo el mundo, ¡Ay, Pedro, Pedro Aznar! Creo que durante varias reacciones después, cada vez que escuchaba un bajo increíble, pensaba que era Pedro Aznar. Antes de darme cuenta que había otros bajistas increíbles en el rock nacional argentino. Pero bueno, y desde entonces tuve muchísima curiosidad de aprender un poco más sobre este tipo. Además, le estoy siguiendo en Instagram y parece súper buena onda. No sé, me provoca muchísima ternura, pero me gustaría saber un poco más de su música, verle tocar, escucharle hablar de su vida y así descubrir lo que él hizo, porque obviamente hizo otras cosas que se rugirán, pero yo lo reconozco solamente por Seru Girán y por su colaboración también con Charlie García en tango, que sea en pasajera, en trance, hablando de tu corazón, que son temasos que no ahora hacen parte de mi vida, 100% hasta la muerte, y ahí está. Entonces, vamos a tomar algo de tiempo, vamos a mirar un documental, es el lunes, y mirar este encuentro en el estudio. Ojalá no tengo problemas con la grabación, si aparecen unos números cerca de mi cara es por la cámara, porque no puede aguantar grabar todo, tengo que apretar un botón en algún momento y me pone así unas cifras para decirme, bueno, en 30 segundos se va a apagar. Entonces, a ver si no se apaga, si me doy cuenta de eso. Parar de hablar, 3 minutos, súper rápido, ahora empezamos, encuentro en el estudio con Pedro Aznal y el grande, el gigante, la Lumira. De niño se fascinaba con el tocadiscos, golpeaba ollas y cantaba en idiomas inventados. A los 7 le regalaron Revolver de los Beatles y se hizo músico. Fue prodigio, integró una de las bandas más grandes del rock haciendo resistencia en plena dictadura y se codió con los grandes. Pat Metzini, Mercedes Sosa, Charlie, Espineta, Roger Waters. Autor exquisito, músico total. Hoy, encuentro en el estudio con Pedro Aznal. Ella se perdió Cuando ni pensaba Que la suerte estaba en paz Buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Bienvenido. ¿Todo bien? Hola. Hola. ¿Cómo va? Muy buena. Este es músico portugués. ¿Se conocen? Un poquito. Un poquito. No vimos alguna que otra vez. Estás más alto. Pará de crecer. ¿Me puse tacos? No, no te pusiste tacos. ¿Qué haces, Pedrito? Estoy arriba de alfombra. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Puedo desencillarse? Sí, desencilla de a poco. Vamos desencillando. Qué placer. Bueno. Le preguntaba la portugués. ¿Tocás el bajo todavía? Toco el bajo todavía. Ah, bueno. ¿Vas a tocar el bajo? Obvio. Obvio. Ay, bueno. ¿Qué cuentan? Bien, acá estamos. Esperándote para este encuentro. Esta mesita. Se habremos hecho desmanes en esta mesita. Cierto. Dios. ¿Conoces este estudio como la palma de tu mano? Qué bárbaro. Y sí. Acá hicimos... Lo primero que hice acá fue, con Seru Girán, hicimos La Gracia de las Capitales, año 79. Con Amilcar Gilabert. Amigo. Amigo que íntimo de este. Era el dúo dinámico. El dúo dinámico, los desmanes que han hecho juntos. No cuenten nada. Uno porque el otro. No voy a decir más nada que eso. Dos genios totales. Y este... Y Amilcar me acuerdo que nos enseñaba, a Charlie y a mí, que éramos los más curiosos del tema de la grabación y qué sé yo, nos enseñaba con estos ecualizadores de ahí, esas cositas rojitas. Sí. Nos explicaba que si movías esta cuestión acá, corrías la frecuencia, con esto sumabas o restabas, que con estas otras cosas hacías no sé qué cosa y seleccionabas no sé qué. Y hacíamos así nuestras primeras armas de productores arriba de esta mesa. Así que mirá si la querré. Y está desde el año 78. ¿Y cómo es? Claro. Estaba recién instalada. Fue la primera... Si no tengo... 78. Si no tengo mal entendido, creo que fue la primera mesa automática en la Argentina. Sí, sí. La primera mesa memorizable. Ajá. Que se podía grabar en este grabador de cinta abierta y había una pista, ¿no? Que se usaba para la automatización. Sí. En una cintota ancha así. Claro. Esto es una cinta dos cuadras. Y ahí en el carrete podés ver el ancho de la cinta. Exacto. Ahí tenés el ancho de la cinta. Ahí tiene las 24 pistas. Y una se usaba... Y una se usaba... Claro. Una se usaba para sincronizar esta consola. Claro. En tiempo. O sea, 23 pistas de audio más la pista de sincronismo. Exacto. Y con el sincronismo podías memorizar los niveles de cada uno de los atenuadores y darle a los volúmenes. Los podías recordar, los podías dejar grabados en una memoria. Bueno, para esa época, para el año 78, era como la nana. Era espectacular. Era espectacular. Era espectacular. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Maravilloso. Permitía hacer cosas únicas. Bueno, pero no vinimos a hablar tanto de técnicas, sino a verte grabar, a escucharte y a que nos toques unas cosas lindas con tus amigos. Así que vamos a pasar al estudio, pero decirte que estamos muy complacidos de que hayas dicho que sí y hayas venido a compartir este encuentro en el estudio con nosotros. Es un gusto. Me encanta el programa, así que es un gusto ser parte. Por favor. Por allá. Buenas. Buenas, buenas. Bueno, voy a hacer una primera pausa ahora que hay un momento. Primero para decir que sí, parece alto. No sé cuánto, pero ya que el largo me parecía alto, bueno, no creo que serían más altos que yo, pero quién sabe. Y también me hace reír un poco porque alta facha, como dicen ustedes, el Pedro Aznar, tiene algo de Mahat Zafin, no sé si se acuerdan del jugador de tenis de los años 90, 2000, por ahí. Un poco más flaco, pero sí, o de D'Artagnan, puede ser con el bigote, pero tiene muy buena actitud. Me encantó, obviamente, toda la conversación sobre la técnica y cómo funcionaba y más que todo que los músicos usaban también estos momentos en el estudio para aprender lo que estamos haciendo todo el tiempo. A partir del momento que nos da la oportunidad de hacerlo, cuando estamos demasiado encerrados en una rutina, que las cosas se convierten en algo pesado. Pero tener así esa capacidad de encontrarse con técnicos como el portugués y de aprender así cómo funcionan los arreglos y de tener este material, obviamente para el fin de los años 70, era algo increíble. Me hizo pensar, así como sugerencia para ustedes, hay un documental de Def Gold, produjo, pero tal vez produjo por lo menos y actúa en el documental que se llama Sound City. Es un documental que es un documental dedicado a un estudio en California que tenía también unos elementos muy particulares y que produjo un sonido muy especial. Y por esas razones se grabaron discasos en este estudio. Es un muy buen documental. Les recomiendo muchísimo verlo. Se llama Sound City, si no me equivoco. Pero bueno, seguimos. Bueno, ponganse cómodos, probamos sonido, vemos cómo funciona todo y los seguimos. ¿Dale? Meta. Gracias. Pedro, ¿qué vamos a grabar primero? Contame un poco. Opus. Opus Mientes, 1991. Perfecto. Primera toma. Vamos a grabar. Mientes, si yo puedo atestiguar. Mientes, si ni te hace falta hablar. Mientes, si a dudas me me llorarán. Mientes, si a dudas me me llorarán. Mientes, si a dudas me me llorarán. Callas, ya no te redimirán. Mientes, si la culpa ni todo me has de echar. Mientes, si a dudas me llorarán. Siempre sufriendo por lo que no hay Jamás poniéndote en mi lugar Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay Cuando veo tus ojos y no estás Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada ¿Será que esta vez se sentirá? ¿Qué es capaz de hacerme mal? No, 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 no Cada vez la noche de ti miras Si la culpa de todo me hace echar Se olvide de mi sonrisa en un lugar ¿Qué no has de hacer? Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay Cuando veo tus ojos y no estás Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada ¿Será que esta vez se sentirá? Tú irás a ver No, 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 no No, no, no o no Música 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 algo así bueno medio lleno es que ahora hace parte de mi vida lo que no hubiera sido el caso sin empezar este canal y no hubiera sido por ustedes y sus sugerencias y sus recomendaciones apoyando así para que vea este encuentro en el estudio pero que nada nada estamos a niveles de perfección que no hay mucho que decir sino me quiero así levantar y darle un aplauso una ronda de aplausos solo así en mi estudio pero en serio increíble y le pregunto si todavía toqué el bajo hijo de mira no que decir el sonido está absolutamente perfecto la mezcla está genial acá es la ventaja increíble de este programa de sí o sí de grabarse en un estudio y un estudio bueno y con el talento de portugués se ve así que está está haciendo la mezcla dijeron que era la primera toma Dios si es eso la primera toma Dios mío no suena fantástico me me sorprendió cuando empezó el tema a ver que estaba tocando con un pic no sé cómo se dice eso con este triángulo de plástico que permite tener un sonido especial con el bajo pero me imaginaba que era un tipo que tocaba con con los dedos y bueno cuando hizo su solo así se notó y que solo increíble increíble más allá de la caridad y del en serio me encanta el bajo como instrumento lo que por lo que produce al al fondo es eso el impactante con el bajo y los bajos en general es como como se siente físicamente mucho más que un sonido agudo y nada está absolutamente genial absolutamente genial bueno seguimos pero la estoy pasando ya hace 10 minutos que empezó el encuentro en el estudio 20 minutos que estamos juntes y me encanta seguimos Pedro creciste en Liniers creciste en barrio como era la banda de sonido de tu infancia era los tangos que escuchaba mi viejo en la radio folclore también que sonaba de la radio alguna música clásica que escuchaba mi vieja valses de Strauss que escuchaba mi vieja que le encantaban y rock and roll por supuesto y es cierto que el primer síntoma de tu musicalidad por decirlo de algún modo fue tu fascinación por el tocadiscos sí de alguna manera la creo que eso como que canalizó el el amor por la música y y también como que ahí se ahí se empezó a manifestar una una pasión por el fenómeno de la grabación y o sea observabas el aparato sí claro me fascinaba como como me parecía un hecho mágico el hecho que se pudiera reproducir la música a través de los discos y me quedaba me quedaba hipnotizado mirando los mirando los discos y y después más tarde desarmaba las cosas y miraba y sacaba una válvula que pasaba y esas cosas y a los siete te llega revólver sí revelación y ahí y ahí si te los Beatles te sacuden un sí yo me esperaba un disco ye 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 y me pareció eso lleno de cuartetos de cuerdas y de loops de cinta y de y de de creatividad sonora inimaginada para el mundo pop y y fue todo fue toda una una explosión en la cabeza y ahí empezás ya ahí empezás con la música al principio te mandaron a estudiar cómo fue te mandaron a estudiar música y no te gustaba mucho tenías miedo de aburrirte pero jugabas a hacer música con tachos con ruidos con idiomas el verbo estudiar no era mi favorito no querías estudiar como cualquier chico me decían este te vamos a mandar a estudiar guitarra ya empezamos mal ya usando el verbo estudiar ya no no me entusiasmaba pero formalmente fuiste a un profesor sí a una profesora a una profesora elba vignaldo en la profesora del barrio un amor un amor de mujer que que supo supo encauzar el amor a la música y supo supo pulverizar de un de un de un delicado plumazo mi miedo por la palabra estudiar porque salí de la primera clase tocando una melodía y me fui a mi casa feliz pensando que ya sabía tocar la guitarra claro la fascinación de la primera obra y después se puede el se puede exactamente implantó el se puede me dijo cuál es el susto no me lo dijo en realidad me hizo sentir eso además que nosotros tenemos el verbo en inglés es más como que se presta porque jugar y tocar el instrumento es lo mismo es play en francés también y en francés también y para nosotros son como dos palabras diferentes y tocar música tiene mucho que ver con lo lúdico cuando uno es niño es un juego y se aprende jugando también la música se aprende sería lindo que dijéramos jugar a la música jugar a la música ahí podemos empezar sería lindo pronto después se sigue los italianos dicen sonare está bueno porque es sonar sonás vos cuando haces música sonás todo vos está bueno está bueno también y había un sistema un método el clavar escribo que era sí ese es el método que me enseñó Elba Elba con el método de Elba es un método tengo entendido que holandés que es una cruza de tablatura las tablaturas son por ejemplo la tablatura de guitarra es una representación gráfica directa del mango del instrumento el diapasone es como si uno hiciera es un dibujito de esto vos tenés tenés un dibujo de esto entonces se ponen puntitos de donde van los dedos mirás el dibujito y decís ah esto entonces es así y van los tonos y te muestran los tonos entonces son puntitos en el mango del instrumento eso es una tablatura y el sistema clavarscribo es una combinación de una tablatura con la notación tradicional solo que toma de la tablatura que el pentagrama es vertical no es horizontal ah y con eso aprendiste y con eso aprendí y después me costó me costó un cierto esfuerzo habituarme a la notación tradicional tuve muchos años por falta de práctica porque además en el mundo del rock difícilmente lees música lees música cuando tenés que de alguna manera comunicarle al comillas mundo exterior a músicos clásicos o a músicos de jazz o a quien sea o querés usar una parte con cuerdas y tenés que pasarles la música para que la ensayen o etc ahí sí necesitas exacto pero fuera de eso en el mundo del rock nos comunicábamos la música mostrándonos en el instrumento como era entonces a mí después me quedó como una deuda con el tema de la notación tradicional me llevó unos años por el me atiro porque estaba habituado a leer esta otra cosa siempre decís que los momentos grosos importantes de tu vida para vos son como fotos quedan como fotografías y por ahí a los 12 a los 13 hay una foto de Leda con la idea de Leda Valladares que sí cuando tenía unos 11 o 12 años en primer año de la secundaria aparece Leda Valladares con una caja cantando cantando canto andino a la escuela en mi escuela en el normal de San Justo y me acuerdo que estábamos en el patio de la escuela con todos los chicos y nos moríamos de risa porque decíamos Tamina está loca ¿qué es lo que está haciendo? y nos causaba gracia porque era era tan asombroso y era tan fuera de lo común para nosotros y tan de otro planeta que no nos podía causar otra cosa que gracia en realidad porque no sabíamos qué hacer con eso muchos años más tarde ya a mis 27 28 años Leda me convoca para hacer gritos en el cielo que se yo y fue una fue una apertura increíble de cabeza para mí para mí Leda me abrió un mundo musical yo siento que ella es uno de mis grandes maestros tal vez entre las 5 personas más influyentes en mi vida a ese punto te lo digo y me acuerdo que cuando ella nos convocó en el año 87 a Fito a Fabián Acantilo a Gustavo Cerati a mí para cantar Bagualas Vidalas y Tonadas en un momento le preguntamos Leda y por qué confías en que nosotros vamos a poder absorber esto y que le vamos a poder hacer justicia y nos dijo algo que a mí me quedó grabado nos dijo lo que ustedes cantan es es el canto africano porque es el rock es hijo del jazz que es hijo del blues que es hijo del spiritual casi todo termina viniendo del áfrica y yo estoy segura que ustedes saben cantar con el grito ese grito africano que es un grito de libertad es un grito primal y esto se canta desde el mismo lugar es un canto de la entraña es un canto que no es esteticista se canta con la vida se pone la vida en esto el canto cósmico ella dice que es que es un canto universal un canto cósmico y ella pone en ese mismo lugar al cantejondo por ejemplo al flamenco al folclor profundo y esto muy visceral también exactamente es que tantas informaciones tantos divagues en unos minutos este tipo es fantástico además de como toca su forma también de contar las cosas y no sé de poner las cosas en perspectiva que sean sus memorias sus experiencias cuenta muy bien en las cosas un poco como Leon Gieco la semana pasada hay algo en la forma de contar las historias que hace que para una persona y aún más para un extranjero como yo me permite entrar totalmente porque es como una novela casi muy interesante pero también el papel de la lomia en la forma de preguntar y de acentuar ciertos elementos es alto nivel alto nivel anoté un montón de cosas primero si tienen totalmente razón en francés se dice jugar para decir tocar un instrumento tocar este verbo existe también en francés es tocar pero se usa solamente para tocarse la cabeza o tocar a alguien si quieren pero tocarse también funciona pero no es para tocar un instrumento en este caso es jugar igual que en inglés la fascinación para el tocadiscos obviamente la compartió pero de una forma distinta que yo yo crecí en una casa donde no había tocadiscos mi madre era muy moderna y se compró con no sé cuántas cotas un lector de CD ya al fin de los años 80 un Sony que todavía creo que está en el garage en el garage o bueno en mi casa y entonces descubrí eso de los vinilos y del tocadisco más tarde cuando tenía 10 o 12 años y que me encontré con lo que se llama que era un topaz topaz que era un un lector así así de chiquito con un parlante adentro y así no sé encontré eso en la casa de mis abuelos y habían pocos discos pero me me fascinó de una y a partir de ahí empecé un poco mi pequeña colección de DLP pero se me perdió casi todo hace unos años entonces bueno ahora me parece que estoy empezando de nuevo esta colección pero esta vez con un ángulo más latinoamericano me parece muy bueno que más anoté un montón de cosas sobre la forma de aprender no yo tuve una experiencia distinta con el violín porque en el violín no hay tablatura como hay en la guitarra pero usando cintas de color se podía así se usaba esas cintas de color para saber dónde uno tenía que poner sus dedos para encontrar las notas y al final se parece bastante porque había eso del color y de la posición y era una forma memotécnica de acordarse de cómo se tocaba pero ojalá hubiera tenido la suerte de aprender a tocar un instrumento que me gustaba a mí y que no era una especie de reproducción social como era el violín de parte de mi madre mi madre quería que yo el violín y me hubiera gustado mucho más aprender a tocar la guitarra o la batería pero bueno así fue y entonces ahora no sé tocar ningún instrumento porque no no me apasioné de la misma forma que que Pedro Aznar cuenta cuando sí salió de su primera clase sabía tocar algo y volvió a su casa pensando que sabía tocar la guitarra bueno con el violín eso no pasa te lleva dos años antes de poder tocar sin que nadie te tira agua para que te calles qué más hablando así del solfegio y de todo eso y de del rock'n'roll y cómo que no se escribe la música y todo me acordé de una anécdota no sé si es cierta pero alguien me lo contó que Steve Vai empezó Steve Vai el guitarista el guitar héroe así así le podemos llamar ahora empezó su colaboración con Frank Zappa porque él estaba capaz de escribir la música de Zappa o de leer la música de Zappa así no sé si es cierto si alguien sabe me puede confirmar o no si así empezó esa colaboración que es increíble pasas de Zappa a Steve Vai de Steve Vai después trabaja con Devin Townsend y después Devin Townsend te llega hasta Gojira la vida es un cambio pero bueno y sobre el canto cósmico si lo anoté antes de olvidarme no 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 sé de de quién hablo de cuál era el nombre el apellido de la cantante que le influenció el impacto tanto y con quién colaboró después que hablo del canto cósmico que un concepto muy interesante pero no me perdí me perdí su nombre entonces si alguien me puede avisar en los comentarios para no tener que retroceder sería genial seguimos y ahora va a tocar algo y era fantástico lo sé ya que he sacado con la luna ay 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 que los dos miramos junto ay 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 que he sacado con los nombres ay 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 estampados en el muro ay 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 cómo cambia el calendario ay 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 cambia todo en este mundo ay 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 ahí aparece el cósmico ancestral ¿no? este es el cósmico ancestral a pleno ahí está lo que me enseñó Leda ahí está a pleno por completo sí absolutamente entonces era Violeta Parra que llama Leda eso porque si es eso bueno ahora ubico un poco más y yo sé que por ejemplo los Jaivas dieron un disco con sus obras y que yo tengo que escuchar yo sí me da solamente algo de miedo porque me parece que este tipo de música más folclórica voy a necesitar entender un poco mejor las letras entonces sería algo que tendría que preparar y tal vez no sería una reacción por primera vez pero más unas impresiones después de haber escuchado unas veces no sé si alguien me puede guiar un poco sobre cómo un extranjero que ahora saben cómo como ando con las letras y la dificultad a veces de escuchar la letra al mismo tiempo que está que estoy escuchando música por primera vez cuál sería el buen ángulo para Violeta para por ejemplo y bueno seguimos sos músico te hiciste músico y tocas instrumentos tocas guitarra tocas el bajo ¿cuándo elegiste el bajo? por ejemplo ¿por qué elegiste el bajo? esa es una historia muy linda el bajo en realidad lo lo tomé profesionalmente para tocar para entrar a tocar en Madre Atómica el grupo que tenían el mono Fontana y el hito de Pumer y a través y a través de un amigo común ¿tocabas guitarra antes? yo tocaba la guitarra y tenía mi grupito de barrio o grupito de garage como le dicen ahora donde tocaba la primera guitarra y ahí me dijeron ¿te gustaría tocar con nosotros? dije obvio estos eran dos monstruos digo sí por supuesto pero necesitamos un bajista ¿te animás a tocar el bajo? y dale y bueno después te tocó la fascinación Pastorius que a todos los bajistas de alguna manera les pasó todos pasamos por esa fase y le arrancaste los fierros al bajo al diapasón al diapasón le sacaste que lo convertís medio en un violonchelo cuando haces eso ¿cuál es el porque lo hace más impreciso de alguna manera? porque cambiás el dedo medio milímetro y cambió la nota exactamente expliquémosle a la gente que está viendo a los que no son músicos exacto esto es una clínica estos son los trastes estas barritas de metal que están acá que son las divisiones esto lo que hace es que acá tengo una nota acá tengo la siguiente y el metal divide perfectamente una nota de la otra exacto que es lo mismo yo así es lo mismo que hago esto sí no hay ninguna nota entre medio ahora si esto fuera un violín un poquito grande para violín entre esos dos fierritos ponés el dedo y hay una nota en el medio entre los dos fierritos hay según pitágoras infinitos puntos sí limitados por el grosor de este chorizo pero podés poner el dedo en varios lugares sí fijate que si yo hago esto acá ahora voy a hacer un vibrato la nota no cambió ni un poquito si esto fuera un violonchelo y yo hago esto esto estaría diciendo subiendo y bajando como una voz que hace un vibrato sí y eso es lo que le da esa cosa fascinante al sonido porque además no está pisando contra metal sino que pisa contra ébano y eso le da también otra sonoridad le da una sonoridad un poquito más rasposa y más dulce es una belleza tenías 18 años cuando con el señor Carlos García Moreno con el señor David León y el señor Oscar Moro formaron Cerú Girán ¿cómo es la foto esa? eras un pibe la foto esa son varias pero hay dos muy divertidas una es Morito y yo a bordo de una camioneta que llevaba su batería y mi equipo de bajo y mi bajo a Ezeiza una fría tarde de junio de 1978 y nos mirábamos y decíamos el pasaje tiene el retorno ¿no? vamos a poder volver si esto es una catástrofe sí, sí bueno, ok y subiéndonos al avión en una especie de era Brasil de descrédito íbamos a San Pablo a San Pablo que Charlie y David habían estado un año en Bucios lugar paradisíaco componiente que se yo vagueando un poco sí pero un poquito componiendo también la pasaban mal y después nos convocaron a Morito y a mí corte a llegada a San Pablo tarde a la noche y Billy Bond legendario productor nos busca en el aeropuerto nos lleva a una casa en San Pablo ahí estaban Charlie y David y inmediatamente armamos los instrumentos en un cuarto arriba que iba a ser el cuarto para ensayar para ensayar y estuvimos tocando una media hora así sin parar zapando improvisando y me acuerdo que terminamos así paramos nos miramos entre los cuatro y dijimos somos un grupo y había conciencia porque qué sé yo Serú hoy lo miramos pasa esto con nosotros con nuestras vidas y con nuestras historias en general de todos los seres humanos que las cosas van sucediendo y uno no es muy consciente hoy decís Serú Girani es mítico pero además es formador es como un ejemplo es como muchas cosas como un patrón en ese momento uno no es consciente toca nada más sí porque además había había muchas cosas no quiero decir en nuestra contra pero sí había había cosas que había que remar había había cosas que acomodar había cosas había pruebas que pasar exámenes que dar ante la gente ante la crítica ante nosotros mismos ante el momento histórico ante un montón de cosas no iba a ser automático y no fue automático y nos llevó un tiempo considerable yo diría que nos llevó un buen año año y medio hasta que salió La grasa de las capitales el segundo disco donde ahí sí hubo un cambio de perspectiva pero al principio no se entendió lo que nosotros estábamos queriendo hacer y además nosotros estábamos buscando porque tampoco te podías parar en el lugar de supergrupo si bien a mí me tocaba yo era yo era el convidado de piedra porque no era no era un tipo famoso en ese momento yo venía de grupos un poco subterráneos y estos otros tres eran los otros tres eran los tres tres consagrados pero por lo menos en cuanto a ellos era un supergrupo yo había visto en el 75 el polifemo de Levón y me dejó la cabeza partida en la rural bueno Charlie venía de su higiene y bueno vino de Charlie y Moro Moro de los gatos empezando por eso yo venía de grupos que se conocían poquitos pero ellos eran tres tipos célebres entonces pararse en el lugar del supergrupo hubiera tal vez sido una cosa fácil lo primero que se podría haber pensado pero a ninguno de los cuatro nos dio por ahí y menos que menos a ninguno de ellos tres que tenían las credenciales de la fama decidieron no usarlas y lo que pasó no sé si instintivamente o pensadamente o las dos cosas fue plantear una música que aprovechara todos nuestros recursos y eran abundantes los recursos está mal por ahí que yo lo diga pero eran abundantes es un grupo con tres cantantes tres compositores dos productores cuatro tipos con una gran experiencia había material y había material como para desafiarse y lo bueno que pasaba además y había una historia en la Argentina sucediendo que era densa requería de algo y eso al arte lo alimenta ¿no? sí porque te moja la oreja cuando la realidad te es adversa te está mojando la oreja y te está invitando al desafío a ver qué tenés para decir de esto 78-79 es plena dictadura o sea dictadura desatada y sí sí momento atroz momento atroz y era era un momento en que hacer una apuesta por la belleza era que yo siento que es lo que hicimos era una era una postura radicalizada era una postura fuerte una manera de resistir también exactamente y yo creo que el grupo fue eso tanto para nosotros como después para la gente cuando la gente pescó por donde iba dijo ah mirá lo que están haciendo estos tipos pero también pasó que en el primer disco había esta apuesta por la belleza que te digo pero apuesta desde un lugar utópico en el cual se había Charlie había creado un idioma una cosa un idioma inventado del cual sale la palabra serugirán eitileda todo eso que era nada menos que crear un idioma un idioma que tenía una sonoridad y adentro del disco había había como una como una historieta en fotografías de de un un cuento que pasaba que era la historia de la canción donde estaban las frases estas del idioma inventado y había fotos para que vos siguieras como una foto novela lo que pasaba pero te lo relataban este idioma inventado y a la vez era un idioma que no se entendía y que los críticos no se podían meter con eso no los críticos los sensores pero era una apuesta rara por la belleza y por la libertad dicha desde un lugar utópico y compuesto en un lugar paradisíaco y acá no se vivía un paraíso acá se estaba viviendo un infierno entonces yo creo que eso creó un choque en el cual la gente dijo estos son estúpidos o viven en otro planeta ¿de qué están hablando? y después con la grasa de las capitales hubo de nuestra parte una cosa de decir no, esperá no nos entendieron lo que estamos queriendo decir no es que nos estamos borrando de esto hablemos de esto hablemos de esto pero sigamos apostando por la belleza y la gente dijo ah, listo ok había habido una desinteligencia de por dónde iba una vez que eso hizo clic chau ahí bueno absolutamente excepcional su forma de contar las cosas y además de las cosas que está contando es fenomenal en serio la expresión apostar por la por la belleza y no sé si es algo que se dice o si él le inventó o si es una expresión que ya está en francés no existe y le voy a traducir para mí mismo más tarde y le voy a usar le voy a usar porque me emociona por lo que significa y como uno como uno puede elegir su su forma de combatir su lucha o por lo menos el terreno de su lucha todo lo del del idioma inventado por por Chali García me lo habían contando cuando yo me preguntaba pero Cerugirán Itileida o sea igual hay pocas pocos idiomas así inventados especialmente en música pero hay hay Magma que hizo exactamente eso en música progresiva obviamente eso era en una parte del cerebro de esos chicos pero nada que ver o sea por ambiciones distintas anote un montón de cosas que sea su bueno todo lo sobre la guitarra y el violín me adelanté un poco concuerdo totalmente obviamente quien podría decir el contrario sino que yo nunca llegué a tener esta o sea el vibrato el vibrato es algo que usas todo el tiempo en el violín y la diferencia con los frets no me acuerdo como se dice en castellano y el sonido de una fretless entonces está muy especial tocando el bajo la anécdota también del chico que toca la guitarra y para entrar en el grupo aprende a tocar el bajo es un clásico de los clásicos no sé cuántos bajistas de los más talentosos tienen la misma anécdota y a varios niveles era también el caso de mi hermano tocaba la guitarra como todo el mundo y para entrar en el grupo necesitaba alguien para tocar el bajo pasó en eso la referencia a Pastorius fue también la primera imagen creo que que tuve cuando escuché a Asnar tocando con con Charlie García creo pero a ver no me acuerdo le mencioné en así de esas primeras reacciones pero obviamente es la referencia tal vez con Tony Riven que tocó con Kim Crimson pero que toca todavía con Peter Gabriel y creo que sí tocó con Petrucci y Mike Mortonoy en Liquid Tension Experiment bueno un tipo fantástico y la innovación total también tocando el bajo en serio me emocionó muchísimo ver como cuenta y creo que es la primera vez en encuentro y estudio que solamente después de casi media hora vimos solamente un tema el hecho de hablar y de compartir esas historias tiene tiene un papel tremendo para entender precisamente lo que vamos a escuchar después darse cuenta que tenía 18 años cuando entró en Seru Giran 18 años pero 18 años Dios mío no se dice tanto pero era increíble de la parte también de los tres otros músicos obviamente tenía que ser ya súper 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 talentoso pero significa que en universo musical en cual la gente en general trabaja mucho con la confianza y con recomendaciones personales o con la gente que ya están en el círculo musical tomaron esa decisión de hacer entrar así a un pibe no sé qué anoté más ah sí esta expresión te moja la oreja hablando del contexto de la dictadura no no conocía esta expresión también la anoté para revisarla porque la imagen me me gusta pero no sé si entendí totalmente el sentido figurativo entonces voy a voy a buscar después para de hablar porque es genial yo canto para alcanzarte atravesando todo el azul yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y esto oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea del agua dividiendo indivisible si 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 yo yo canto para escucharte porque tu voz es la melodía yo canto para nombrarte en incontables nombres y rostros y señales otra gota de agua para los pigares reflejando cada espiga todo el sol reflejando cada espiga todo el sol reflejando cada espiga y sol todo el sol o 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 ¡Suscríbete al canal! 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 grabación y fue tan linda la interacción entre nosotros tocando que parte en un momento me preguntó grabamos dos temas entre uno y otro me dice vos tocas percusión mira no necesariamente digo pero yo estudié batería que había estudiado un año de batería con el mono fontana a los 16 años entonces bueno conozco los rudimentos y me manejo porque nada nada y resulta bueno yo me vuelvo a buenos aires al día siguiente feliz con las cintas bajo el brazo me despierta mi vieja me dice te llama pat el teléfono que quiere hablar con vos qué pasó entonces voy totalmente dormido le digo pat qué grosso lo que hicimos que divino muchas gracias sí 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 pero oíme naná se va del grupo la navas con celos vos te animarías a tocar la percusión porque porque la verdad que me fascina como cantas y me gustaría que estés en el grupo y que toques diversos instrumentos y quise yo y me gusta tu musicalidad y no sé qué pero necesitamos que cubras el puesto nana te animas y yo le dije el equivalente no sé qué de lo que haga falta que hay que hacer y te fuiste de gira y me dijo bueno tenés una semana para aprenderte los bien los temas conseguiste los instrumentos y te audiciono por teléfono el domingo próximo audición por teléfono que grosso fue ir fui a ir recopilando los instrumentos egle martin me enseñó a tocar el birimbau que a su vez le había enseñado naná a ella o sea que indirectamente fue bien un transitivo alumno de la navas con celos exactamente y el birimbau era el instrumento más endemoniado que tenía que aprender un instrumento muy difícil ya solamente sostenerlo es un disparate pero bueno más o menos aprendí que se yo me audicionó por teléfono me dijo bueno te paso una lista de 40 ciudades europeas donde va a ser la primera gira y te mando un pasaje para pasado mañana y mi viejo estaba escuchando la conversación ahí me dio un abrazo me dijo que qué divino eso no sé qué también está la foto mi viejo así pispeando lo que pasaba mientras hablaba por teléfono el 80 y eso fue 80 y fines del 82 82 82 la época de la navidad del 82 como un océano como un mar como un río correntoso como un lago inabarcable como un lago inabarcable no pude ser la gota música en el cántaro pasa que arrasa y suelta los pájaros del deseo mi inseguridad no alcanza la lanza abre un costado detrás de esta máscara ni un chico asustado quedado quedado miedo de morir antes antes de saber vivir como altar de piedra como sacrificio como corazón arrancado como sangre en oleadas no supe ser la paz la hondura que no ahoga la risa que perdura la confianza que entrega mi inseguridad no es falsa la lanza abre un costado detrás de esta máscara hay un chico asustado quebrado quebrado miedo de morir antes de saber quebrado quebrado miedo de morir antes de saber vivir Después de haber participado en tantos proyectos De haber estado con las grandes ligas Lo siento Necesito hacer una pausa Quería hacer una pausa antes de que empece el tema Pero ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tiene una historia de vida Ya Lleguemos aquí En 82 Si hago bien mis cálculos Tenía 22 años Y ya estaba por todos lados Tenía su disco solista, su carrera con Zerugiran Y ahora Le llama Pat Me Siempre me cuesta Me Bueno Me encanta Esa Al principio Él tocaba guitarra Y después Tuvo que Tocar el bajo Para entrar en un grupo Y después Tuvo que aprender percusiones Anote porque no No conozco Nada vas con celos No Así Estamos en 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 los Agujeros Que hay en mi cultura musical Especialmente de esa época Y Y de esta parte del mundo Pero fantástico Y Y ahora sí Me estoy Me estoy dando cuenta Que toco con Con Spinetta También En Yad Que Todavía no escuché Es que de Spinetta Escuché solamente Un disco Y Tal vez Un par de temas más Con sus colaboraciones Con Con Charlie O Con Cerati Pero Hay un mundo Un mundo Que tengo que descubrir Y me fascina Que Que estudió en Berkeley Además Después de todo eso O sea O mientras Estaba en En Cerugirán También estaba estudiante En Berkeley Que La escuela Para ser Músico O sea De ahí Salieron Todos los músicos Más importantes Del Mundo Del universo No sé No tengo un montón De cosas Pero Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Con Me están matando A anécdotas A sueños Y a poesía Este señor Es fantástico Y la verdad Él lo dice Como Y Pat me llama Y me dice Ah Me encanta tu cinta La musicalidad Pero Es cierto Que lleva Una musicalidad Que sea en su voz En este último tema Que vimos Tiene una voz Preciosísima Preciosísima Son así De De estas personas Que casi Casi te dan la rabia ¿No? De De ser tan Tan talentoso Y además Siendo buena onda No se parece Que están haciendo esfuerzos Ni nada Le sale Le viene Así No hay que No hay que tener rabia Hay que Hay que agradecer El universo De ponerse Personas así Y de darles La oportunidad De tocar música Para Nosotros Pobres mortales Bueno Seguimos Con las grandes bandas De las giras Empezás una carrera solista ¿Cuál fue el disparador? O sea Llegó un momento Que se te pintó así Voy a empezar solo Me armo un grupo ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste solo? Sí Pasan dos cosas Cuando trabajas solo Pasa eso Que no 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 contás Con Con una red de contención Como puede ser Un grupo Pero Al mismo tiempo Tenés Tenés libertad absoluta Para ir para el lado Que vos quieras No tenés que consultar Con nadie Y te podés jugar A hacer las cosas Que más te gusten Con los errores Y aciertos Correspondientes Haciéndote cargo De lo que pase 100% Pero Pero es un lindo desafío Y Y yo siento que en realidad En el año 93 Fue El momento En que En que Puse Puse El motor Al máximo Fumbo a la carrera solista Y En ese momento Yo hice la Tomé la decisión De No No estar más En ningún grupo En particular Sino hacer Hacer mi cosa Como solista Porque quería Realmente desarrollarla Y Durante los 80 Había Había intentado Llevar las dos cosas En paralelo Hacer carrera solista Y tocar en bandas Y tocar con otra gente Claro, tocar con Pat Por ejemplo Y eso Después la vuelta De Seru Girán Y qué sé yo Pero Es algo que consume Muchísimo tiempo Muchísima energía Y además tus canciones Empiezan a Volar hacia otros proyectos Y después te quedás Sin material para vos Claro Y no es por una cuestión De angurriento Decir Me quiero las músicas Para mí Sino que Tendrías que tener Un nivel de producción Muy alto Para poder mantener Las dos cosas Para poder abastecer Digamos Todo lo que requiere Una banda Y después para tener Que alimentar Tu propia carrera solista Exactamente Y ahí después Viene Cuerpo y Alma Ahí viene primero David y Goliat David y Goliat Y un par de años Más tarde Cuerpo y Alma Cuerpo y Alma Que ese ya pegó Ese fue un disco Que tuvo premio Que se vendió O sea Fue un Sí A David y Goliat También la ha habido Muy bien También la ha habido bien De David y Goliat Ya no hay forma De pedir perdón Hay canciones ahí Ella se perdió Canciones que tuvieron Tuvieron una Una presencia fuerte Y eso Pero Cuerpo y Alma Yo creo que es un Es un disco de consolidación Cuerpo y Alma Es del año 98 Ah ya es del 98 Y creo que es un disco De consolidación De una propuesta artística Creo que ahí Hay una Hay una síntesis Del vocabulario Que yo quería usar Que tenía que ver Con una intersección Del rock Algún elemento de jazz Tal vez en la armonía Y eso Y la canción latinoamericana La presencia de la música De raíz latinoamericana Cuando no tenía nada Cuando me apadecí Cuando todo era ausencia Esperé Cuando tuve frío Temblé Cuando tuve coraje Esamé Cuando llegó Carta La abrí Cuando escuché Prince Baile Cuando el ojo Brillo Entendí Cuando me crecieron Alas volé Cuando me llamó Ya fui Cuando me di cuenta Estaba ahí Cuando te encontré Me perdí En cuanto te vi Me enamoré Amara Amara Daya Soye Daya Daya Ahingya Maha Oh Amara Daya Soye Daya Daya Ahingya 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 Maha Oh Oh Ahingya Daya 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 Ahingya Ahingya Maha Oh Oh, a mano diaya soya, diaya, diaya, ay streaming. Oh, a mano diaya soya, diaya, diaya, ay streaming. Sos un tipo inquieto, producís bandas, grabás, tocas música, te presentás por acá, por allá, escribís cosas. Ahora, ¿qué estuviste haciendo? Escribir lo escribo todo el tiempo. Tengo dos libros de poemas publicados, Pruebas de fuego y dos pasajes a la noche, que están separados por 20 años, grosso modo, de distancia, espero que mi próximo libro no demore tanto, pero escribo poesía constantemente. ¿Y grabaste un disco en Averrode? Un disco parte acá y parte en Averrode. Parte en Argentina y parte allá. ¿Qué parte acá y qué parte allá? Y acá grabé casi todas las bases, o todas las bases en realidad, y las voces, que en realidad tiene una génesis muy interesante el disco porque me tomé un mes de tiempo, me fui a Mar de las Pampas, un lugar que adoro. Tranquilo. Un lugar súper tranquilo, en una casa muy cerquita del mar. No fuiste en enero, claro. No, no, no. En pleno invierno me fui. Y estuve componiendo ahí, me lo tomé como un desafío personal, me dije, ok, me retiro de... Entre retiro espiritual y laburo, ¿no? Sí, tal cual. Las dos cosas. Exactamente. Estuve meditando mucho, hice una vida así un poco monacal y dio grandes frutos. Grandes frutos. Me volví con mucha música, fue muy fructífero y me volví con el disco que es ahora prácticamente completito. ¿Cómo es estar ahí adentro de ese lugar que es como mística también, no? Abbey Road. Sí. Había estado en el año 94, había hecho dos sesiones hice ese año allá, con orquesta, una para un disco de Jairo que produje que se llamó Cielos, y otras sesiones para mi disco David y Goliath. Pero en aquella oportunidad yo había escrito los arreglos y dejé que los orquestara y los dirigiera Chris Cameron, que es el director musical George Michael. Y esta vez me tomé como desafío personal, yo estos últimos años estuve estudiando orquestación y dirección orquestal, entonces me prometí a mí mismo y me regalé a mí mismo ir a Abbey Road y esta vez dirigir yo. Y estaba bastante asustadín por el hecho, pero me encantó, fue precioso. Fue realmente una muy linda experiencia. Ya había dirigido un par de veces acá, de hecho en este estudio fue mi segunda vez de dirección orquestal para mi disco Quebrado y la pasé súper bien. Entonces eso fue como mi vuelo de bautismo de alguna manera, ¿no? Así que eso me dio alas como para esta vez largarme a hacerlo en otro idioma incluso. Y la pasé muy bien. Bueno, ahora conociendo un poco de programa, yo sé que es el último tema y después se van a despedir, y yo también, pero no sé, no sé, hay tantas cosas. En serio es un, este encuentro en el estudio, más allá de los que vimos que había de todo, había, en cada encuentro había una sensación distinta, sino que lo que unen los encuentros que he visto hasta ahora es la gran caridad humana de los invitados, también esos testigos, testimonios, testimonios de vida, de experiencia, y que sea león Gieco, que sea, no, pero divididos, que fue el primero. Bueno, Lisandro Aristimuño tenía algo un poco parecido a este en el sentido de hablar así de una forma muy tranquila de cosas tan enormes y bellas, bellas, mejor dicho. En el último tema, a primera vista, cantaba en otro idioma, pero no me fijé cuál era el idioma, si era otro idioma o si sonaba fantástico, tiene una voz increíble, increíble, increíble. Más allá de su forma de tocar, y que bueno, guitarra, bajo, percusión, ahora estudia, estudio orquestación, etc. El tipo es un bulímico, si se dice así. Que ya no, no, anoté cosas, pero como anoté cosas al mismo tiempo que estaba mirando, no me puedo leer, porque así escribí sin mirar y ahora imposible anotarme. Pero creo que voy a escuchar a Cuerpo y Alma así ya esta noche después para ver un poco como lo que él quería producir, así como solista y lo que fue para él su algo, no sé, la forma que él tiene de hablar de este disco de 98, si ya noté bien, me dio muchísimas ganas de explorar un poco lo que él quería decir y entendiendo perfectamente eso de no poder tener al mismo tiempo una visión completa, cuando uno está en un grupo y que llega un momento, especialmente alguien con tantas ideas y tantos talentos, quiere tener una libertad total, no significa que en sus grupos no tenía libertad, pero una libertad total, es total, precisamente. Y nada. Tal vez sería, y Patricia Sosa habló de eso también, de sus ganas de hacer cosas distintas que las cosas que podía hacer en la torre. No, 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 no me puedo leer. Sí, escribe poemas, ¿por qué y por qué no a este punto? No sé, tiene, o jugar al tenis, pinta, ¿qué hace más? Aparece de ser alto, hermoso, tocar todos los instrumentos, tener una voz increíble, escribir poemas, toco con los mejores en todos los estilos, ya, ya, ya. Hasta en Averón. Bueno, es, es lo único que hace falta para mí, esos encuentros en el estudio son subtítulos en otros idiomas. Me parece que eso sería, eso será, no solamente para, para esto, pero de una forma más importante para la música. Yo creo que tenemos que pensar la música como un arte al mismo nivel que las pelis. Y en este sentido, ahora que tenemos esa capacidad de compartir música de una forma mucho más fácil, traducir las letras y que los artistas también tienen una visión, una supervisión de la traducción de sus letras para poner directo. En esos videos en YouTube, pero también en las otras plataformas de streaming, sería muy importante para seguir compartiendo, no solamente la musicalidad, pero también la poesía o las imágenes o los divagues, si hay, en esas músicas. Pero bueno, eso será, armaremos un ejercito de traductores en algún momento. Yo sé que hay gente en el canal que ya trabajan, o trabajan, que ya toman de su tiempo para hacer traducciones de películas, de series, este tipo de cosas. Bueno, con la música tenemos un campo muy grande que hay que hacerlo. Bueno, vamos a escuchar el último tema a ver con cuál tema se acaba. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. Te di perdón. Qué mal, qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. ¡Oh, qué mal, qué mal! Porque ni puedo hablarte, temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¡Gracias! Que mal, qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. ¡Oh, qué mal, qué mal! Porque ni puedo hablarte, temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a saber? Si ya no hay forma de pedir perdón Pedro, larga vida al canto cósmico y ancestral Y un placer haber compartido este encuentro en el estudio Muchísimas gracias Pedro Aznar La madrugada está ya como una estatua Como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad Y el mediodía canta campana de agua Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad Y la noche levanta su copa larga Su larga copa larga Luna temprana por sobre el mar María no tiene tiempo de alzar los ojos María de alzar los ojos Rotos de sueño María rojos de sueño De andar sufriendo María solo trabaja Y su trabajo es sagreo Bueno Voy a dejar que se termine 2012 Entonces, 2012 Dios mío Estaba jodiendo Ay, bueno, poemas ¿Y qué más hace? ¿Pintura? Bueno, papá Parece que además toca piano Y canta como el Tonjon Tranquilo Tranquilo Esta versión está preciosísima Y Especialmente de un tema así Que está Está famoso La melodía Y está tan O sea, me acuerdo que hace Bueno, casi una década ahora El Tonjon se fue Se fue la mierda diciendo A dúos con No sé Voice Bond Y lo que sea Se notaba Se notaba que Más allá de la técnica Para Para cantar precisamente Un tema así Para cantar un tema De El Tonjon Se necesita llevar Algo adentro Porque más allá de la técnica Es La interpretación Es una clave Y Ahí la interpretación Es Increíble Increíble Y bueno No sé cuando Cuando hizo la traducción Pero Mi pero Pero viene a buscarme A ver Voy a tener que despedirme Pero ¿Qué estaba diciendo? No Para mí es Es Un Una obra Casi de cine Lo que Lo que acabo de ver En serio Tiene Tiene todo Entiendo muy bien ¿Por qué? Porque Fue Fue una recomendación Así temprano En el canal Y Más allá de los artistas Famosos Etcétera Etcétera Les agradezco Muchísimos A ustedes Por haber Hecho este tipo De sugerencia Más allá de Yo sé que Hay un montón De artistas Famosos Que yo podría Escuchar O descubrir En el canal Pero precisamente Esto de Pedro Aznar Es una maravilla En serio Me No tengo palabras Voy a escuchar Su disco solista Así El de 98 Y bueno Como Como si me faltaba Una razón más De escuchar A Spinetta O sea De meterme En Spinetta De verdad O sea De verdad De verdad Sí Entrar totalmente En el agujero Voy a Voy a hacerlo Pero Como Chariga Sí Para perderse Voy a necesitar Unas guías Para ayudarme En el camino Bueno Que Me voy a despedir Ahora Que la pasen Muy linda Esta semana Estamos acabando Este video Para una nota Totalmente distinta Te quiero compartir Un Un pensamiento Un poco doloroso Y Y Quedar Algo De 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 Esperanzas Para Para Nuestras amigas Chilenes Que Lo que está pasando En Chile Ahora mismo Ayer fue Así Las presidenciales Y O sea Hay que ser atentos Y Hay que Movilizarse Fuerte A todos Los niveles Para que No sucede Lo que está A punto De suceder Y Estamos En Otra cosa Pero Hoy somos Lunes Y las elecciones Fueron Ayer El Primer turno De las presidenciales En Chile Acordense Que El combate No es justo No es justo No es una batalla justa Porque Hablamos De De Gente De El fascismo En Todas sus nuevas Pintas Ahora Usa De todos Los trucos Que se pueden Para Mantenerse En el poder De una forma O la otra Y en ciertos Países Nunca se fue Entonces Bueno No pasarán Con esto Con esta nota Menos positiva Me despido Muchísimas gracias A ustedes Y nos vemos pronto Chao